Hola, hoy es lunes 14 de noviembre del 2016, ya prácticamente acabando el año. Tag número 242, tenemos hoy mucha información, por supuesto, unos rápidos unboxings y mucho más en esto que se llama Tag. Y bueno, ¿qué fue lo más visto la semana pasada aquí en 10.com? Número uno, pero por mucho, ¿quién va ganando? ¿Trump o Clinton? Hicimos una nota ahí que hacía referencia a algunos resultados de encuestas de salida, que finalmente todos se equivocaron. Pero bueno, fue la nota más vista por mucho en 10.com. Después, la segunda más vista, los mejores memes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La memeiza, obviamente, se hizo presente. Tercero más visto, el NES Mini, este Nintendo Mini, que hicimos un preview, es realmente una computadora con Linux. Nada de que sorprenderse. Después, el más visto, los pros y contras de la nueva actualización de Pokémon GO. Otro más visto, Roku contra Apple TV. Interesante análisis que hicimos ahí, si quieres verlo. ¿Cuál conviene más, no? El Roku o el Apple TV. Y después, el costoso error de un becario en redes sociales, esto de los lentes para sol, que es una broma ahí con lo del muro y que le costó el patrocinio de Checo Pérez. Es decir, los mandó a volar, Checo Pérez. Y por ahí otras marcas. Entonces, bueno, pues algún, seguramente, gracioso, becario. Así se le dice, no son becarios, pero así se le dice a los que no tienen mucha experiencia, los becarios, ¿no? Que le arregó ahí en redes sociales. Esto es lo más visto la semana pasada en 1.0.1. Y bueno, pues ya sabemos, obviamente, todos sabemos que ganó Donald Trump. Será el próximo presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero. ¿Qué hacer? No, de repente como que nos entra ahí, bueno, a mí me entra como la preocupación. Y yo no sé, no soy politólogo ni entendido en los temas, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es seguir trabajando mucho. En lo que hagas. Si estudias, si tienes ya un trabajo, estás buscándolo, hay que seguir trabajando. Porque yo lo he constatado durante toda mi vida. La gente que trabaja bien, que trabaja duro, que tiene un poquito de suerte, también ayuda un poquito de suerte, siempre le va bien. ¿A quién le va mal? Pues a los flojos. A los que están sentados esperando a que alguien les dé algo, a esos generalmente no les va bien. Y independientemente de todo lo que pueda hacer o no hacer Trump, creo que tenemos que seguir trabajando a corto plazo, pues es lo que nos resta, lo que nos queda. Y ya veremos qué pasa un poquito más adelante. Así es, no hay nada más que trabajar, y trabajar más, y trabajar duro, y trabajar de todos los días. Y si estudias, ahí se trabaja también. Si ya tienes una chamba, pues buscar algo mejor o no. Si estás buscando dónde trabajar, no hay que ser conformistas y seguir chameando. No me imagino a Donald Trump sentado o despachando desde la Casa Blanca. Yo creo que nadie se lo imagina, pero bueno, ya ganó el señor, hay que asumirlo. Y el asunto aquí es, finalmente, creo, lo más delicado para nosotros son los temas de racismo. En donde ya de repente, en estos días, hemos por ahí visto algunos videos de gente gringos, norteamericanos, que se quejan de por qué está X persona. Yo vi un video de una chava, creo que era musulmana o algo así. En fin, yo nada más pregunto, ¿cuál es la raza norteamericana? Pues no existe, porque finalmente ahí no había nada. No había nada y todos llegaron a poblar todo ese gran territorio. Pero bueno, interesante la carta que mandó Tim Cook a sus empleados, diciendo que, es que entre líneas lo que dice es, a pesar de Trump, Trump, seguirle. Es lo que yo entiendo entre líneas. Pero bueno, aquí está un consejo de Martin Luther King, que dio hace 50 años, y si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrastrate. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir moviéndote hacia adelante. Eso es lo que dijo Martin Luther King hace 50 años, y que lo tomó Tim Cook en la carta que le mandó a todos sus empleados, con motivo de las elecciones norteamericanas. Mándanos los comentarios. Pero no digas, no, es el muro. No, no, o sea, ¿qué hay que hacer, no? Según yo, trabajar más y más y más. La semana pasada nos invitó Google a sus oficinas y nos dio una probadita de lo que ya es una realidad hoy. La nueva versión de Google Play Música, como ellos le dicen. Yo digo Play Music porque así nació. Pero bueno, finalmente, es el servicio de Google que ofrece música por un costo mensual. Compitiendo directa y frontalmente con Spotify y Apple Music. ¿No? ¿Habrá otro por ahí que compita? Pues son los tres, ¿no? Los más grandes. No nos ha llegado la actualización porque está haciéndose el... ¿Cómo se traduce? Rollout. Está haciéndose... Le está llegando a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Entonces no ha llegado aquí. Te los hacía unas pantallas nada más. Si estás viendo este tag hoy, lunes 14 o mañana, martes 15, posiblemente ya tengas la nueva versión de Google Play Música que te va a llegar de forma automática en tu teléfono o a través del sitio web. ¿Pero qué hicieron? Básicamente la diferencia principal es que utilizaron todo lo que saben de ti. O sea, tu ubicación, el clima, la hora del día, obviamente. Y con esto el nuevo Google Play Música te sugiere música. Entonces suponte, hoy es lunes, es temprano, estamos en la oficina. Entonces seguramente Google Play Música me va a decir, a ver, ponte estas rolas. Que son para energizarte y para sacar el trabajo. ¿No? ¿Por qué te ríes? No, no me estoy riendo. Suponte un lunes, un domingo en la noche en tu casa te va a decir, no, mañana es lunes. Entonces hay que escuchar esta música. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Hay gente que está curando las colecciones, humanos, en todo el mundo, desde Google y en México hay unos y en cada país hay otros. Son 62 países con el servicio, en donde, como lo digo, seres humanos hacen la curaduría. O sea, ponen las canciones, los playlists. Y ya Google se encarga de ponerte a ti la sugerencia de acuerdo a dónde estés y qué estás haciendo. Esa es básicamente la gran diferencia. Pero cuando tú empiezas a calificar canciones que te gusten, o sea, con estrellitas, entonces entra todo el asunto de Machine Learning, que es básicamente una forma en que los algoritmos, ya no personas, te recomiendan más canciones de acuerdo a eso que tú vas calificando. Entonces, interesante el cambio que hicieron. Por supuesto, bienvenido. La competencia siempre es intensa. ¿Qué haríamos sin competencia? Ah, señor. Todo muy triste. Afortunadamente aquí hay mucha competencia. Y échale un ojo a Google Play Music. O sea, Apple Music, si tienes cualquier producto de Apple, tiene algunas exclusivas, eso sí, de artistas. Ese es su gran diferencial. Spotify, muy usado por mucha gente. Hace muchos años hay que bajar la aplicación, etc. Google Play Music ya viene en todos los Androids. También hay la aplicación para iOS, por cierto. ¿Para Windows o no? No, ¿verdad? No, no creo. No creo. Pero bueno, es la nueva versión de Google Play Music. Te invito a que visites 10.com desde tu móvil porque lo cambiamos todo. Lo mejoramos, lo arreglamos, le dimos un refresh, como se diría en esta industria. Y bueno, aquí están dos ejemplos, Safari y Chrome. Si te das cuenta, es exactamente igual. O sea, no hay y no debe haber ninguna diferencia. ¿Y qué tenemos? Bueno, lo que hicimos fue renovar el look and feel, cómo se ve las notas que presentamos en móvil. Y por ejemplo, voy a ver, no sé, esta, un cubo Rubik, la que sea. Entonces, yo veo una nota. Lo voy a ver también acá igual. Y lo que tengo es precisamente la noticia. La puedo seguir, bueno, unos banners, obviamente. Si le das clic, pues gracias. Sale lo mismo. Aquí está tardando un poquito más en cargar. Y lo que sucede aquí es que tienes ya la siguiente nota para que puedas seguir leyendo, ¿no? Obviamente, si quieres. Claro, todo esto es si quieres, obviamente. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, si quieres leer, ¿qué? Ya hay fecha de salida, pues le das aquí. Y no tienes que irte al menú principal. ¿Qué más tiene? Bueno, muchos detallitos. Muchos, muchos que no hay tiempo de verlos ahorita. Pero rediseñamos todos los menús. Rediseñamos la forma de navegar para que fuera más intuitiva, más fácil. Pues compartir también más fácil. ¿Y cómo se obtiene esto? Nada, nomás ponle 10.com a tu navegador desde el móvil. Y vas a tener ya la nueva experiencia de navegación de 10.com. Donde de entrada sale lo más reciente. Aquí están las notas más recientes. Y luego aquí están las notas más vistas. Que son, ¿qué? Nintendo. Bueno. Descubren plagio en portada mexicana de Gears of War 4. Ah, ok. Bueno, ahí te invitamos a que visites la nueva versión de 10.com en su plataforma móvil. Con bombo y platillo anunció hace unas cuantas semanas GoPro su nuevo dron, el Karma. Y bueno, pues recibió muchas muy buenas críticas, comentarios de la gente que lo ha usado, que lo pudo conocer y ver. Y ahora resulta que, pues, desafortunadamente, hacen un recall o hacen un... ¿Cómo es un recall en español? ¿Recolesión? Bueno, avisan que van a recoger o piden de regreso todos los drones Karma que han vendido porque resulta que simplemente dejan de funcionar. O sea, en el aire están volando, pum, se apagan y caen, por supuesto, al piso por la U. Simple y sencilla ley de la gravedad. Y bueno, pues se les tuyen, obviamente. Y esto es un problema porque es un asunto de seguridad. Estás grabando ahí en un lugar donde no hay nada abajo. Bueno, no importa que se caiga, pero imagínate en una fiesta que estás grabando o en un lugar donde hay gente y se te cae un drone encima así. Y te andan mandando al hospital, ¿no? Bueno, digo, no, puntadas por lo pronto, que es muy chiquito el drone, pero bueno. Mal momento para GoPro. Creo que la acción no iba muy bien y ahora con esto del drone, pues, no va a ir nada mejor. Y como comentó el CEO, el director, la seguridad es nuestra principal prioridad. Lo estoy leyendo, obviamente. Hasta ahora, un número muy pequeño de usuarios han reportado casos de falla de energía durante el funcionamiento de su karma, por lo que hemos actuado rápidamente para recolectar todas las unidades y proporcionar un reembolso completo del producto mientras investigamos el problema. O sea, no tienen la menor idea de qué pasa con su producto. Mientras tanto, pues, tráiganlos, te damos tu dinero y luego vemos qué hacemos. Los últimos dos integrantes de la familia Xperia de Sony nos los mandaron. Es el Xperia XZ y el Xperia X Compact. ¿Qué hacen? Bueno, esto no es un unboxing oficial, boludo, nos regañan, ¿no? Nada más queremos mostrarlos. Este es el XZ y este es el X Compact. Principales diferencias, además del tamaño de la pantalla, es que este es de metal, este es de plástico. Este se siente un poquito más delgado. De hecho, está un poquitito más delgado el XZ. Este es más como de batalla, es el compacto, más chico. Y, digamos, una de las características estelares es la cámara. 23 megapíxeles con una apertura 2.0 a 24 milímetros. Las dos cámaras son iguales. Ahí sí no hay diferencia. En el caso de la cámara frontal, sí hay alguna diferencia, porque en este caso la frontal es 13 megapíxeles y en este caso es de 5 megapíxeles. Pero bueno, ya veremos, vamos a asignar estos equipos a alguien del equipo para que los utilice ya del día con día y ver realmente cómo funcionan todos los días. Pero bueno, son el Xperia XZ, 15 mil pesos aproximadamente y el Xperia X Compact, 10 mil 500 pesos aproximadamente. ¿Aguantarán los golpes? No, esto es, está como que no, como que, no, sí, se aguanta. Pero uno con rebotabilidad para que brinquen, para que brinquen, sí, no al piso. Este va a aguantar más porque es de plástico, igual se raya un poquito, pero aguanta más, ¿no? Y este, este sí, me siento como mesa de dominó, ¿no? Y bueno, nos comentan y nos pregunta Alex Delgado, ¿cuándo va a estar disponible el Moto M en América? Alex, sé de buena fuente que no se va a vender en América el Moto M. No lo van a traer, o por lo menos en América Latina, de México hasta abajo, yo entiendo y sé que no lo van a traer. El espartano, loquendero. ¿Qué opinas de la gente que no sabe seguir instrucciones? Hago esta pregunta porque en el post del sorteo del HTC Desire, mire que de 3 mil comentarios, solo alrededor de 500 tenían los 140 caracteres. Ya que vi comentarios que tenían más de 500 caracteres y otros que ni a los 100 llegaban. Saludos desde Guanatos. Fueron 3 mil y tantos comentarios. Lo que hacemos es bajarlos todos a Excel y ahí hacer el moche a los que escribieron más de 140 caracteres. Y según me acuerdo de memoria eran como 600 que se pasaron. Entonces, bueno, no sé tú cómo contaste. Aquí nosotros, por este lado de la pantalla, extraemos los datos. Y exactamente no saben leer o no saben seguir las instrucciones. Ya el ganador del HTC ya nos contestó. Al final voy a decir el nombre del que se lo ganó. Y pues gracias por participar. Bueno, Gabotronic. Buenas tardes. Participé y estuve viendo los resultados de su encuesta de duración de batería de un smartphone. Y no soy mentiroso. Tengo un Lumia 640 XL Dual SIM 4G LTE con dos SIMs activos. Virgin Mobile y Telcel con datos activos. Wi-Fi, GPS, haciendo llamadas, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, escuchando música. Y aún así, lo mínimo que me dura es 36 horas. No soy mentiroso, es con cariño. ¿O no? A ver, tú dices, estás mentiroso. No, es un mentiroso. Sí, padre. Jamás lo pongo en silencio, ni en modo avión, mientras duermo por las noches. Obviamente es Windows Phone, pero aún así me dura 36 a 48 horas de uso. Llevo 11 meses con el equipo. La batería es de 3000 mAh. Gabotronic, felicidades. Me dura bastante. Igual está más optimizado. Pero yo creo que muy poquitos teléfonos duran de 36 a 48 horas con una sola carga. En este caso, tu Lumia, sí, pues está bueno. Y lo de mentirosos es de cariño. Mi propio soft. Ingeniero, su fanatismo hacia Apple lo ha llevado al punto de llamarnos mentirosos. Mentirosos. Solo porque, como dijo en su reseña sobre iPhone 7 Plus, no hay batería que dure mucho. ¿Qué tiene que ver? Ok, pues bien, yo tengo un Xiaomi Redmi 3 con 4000 mAh, el cual puedo programar para que se apague a la 1 am y se prenda a la 7 am, dándome una autonomía de 3 días. No, pues así yo también, si lo pagas en la noche. Pero bueno, si eres la función, puede llegar perfectamente a los 2 días. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Híjole. No entiendo para qué uno cero hace encuestas si a los que votan diferente ahora los llaman mentirosos. Por favor, en vez de tirar celulares, ¿qué tal si los prueban primero? No está, yo veía que había, como que estaba enojado, ¿no? Mi propio soft. Da sin hogar, tengo tu nombre, mi propio soft. Pero bueno, a ver, una cosa es la encuesta del sitio donde entra la gente y vota. Y otra es aquí la referencia que yo hago a esa encuesta. Es simplemente un, me gusta comentar lo que pasó. No entiendo, o sea, no somos fanáticos de ninguna marca. Somos fanáticos de toda la tecnología. Entonces, empezando por ahí tu comentario, bueno, pues no hay fanatismo alguno. Qué bueno que tu Redmi Note, Redmi 3, te dura tanto tiempo, pero pues lo apagas en la noche y lo aprendes al día siguiente. Entonces, ahí está bien, ¿no? Perfecto. Lo puedes hacer así y que funcione. Muchas gracias, Matuk, Luis Enrique Zapot. ¿Cuánto, debo decir cuándo, hacen el sorteo de teléfono y dicen México? ¿Se refieren a todo en general o también incluyen Jalapa, Veracruz, Chihuahua, Morelos, etcétera? No soy mucho de participar y no lo he hecho solo para que me aclaren la duda. Saludos. Luis Enrique, cuando decimos México, es el país México. Cuando decimos en cualquier parte del mundo, se entiende, ¿no? Cuando decimos México, es el país México. Y cuando es nada más en la Ciudad de México, CDMX, y su zona metropolitana, lo decimos. Entonces, cuando decimos México, es el país completo. Y por cierto, se lo ganó alguien de México. Perdón, de la Ciudad de México. Esa es la costumbre, hay que cambiar el nombre al país. Hola, Javier. Quería preguntarte cómo cada cuánto se debe cambiar un teléfono. Tengo un Moto G2 y no sé si comprarme otro o seguir. Me sirve bien y jala bien. ¿Cuál sería tu recomendación? Saludos, Maximiliano Hernández. Maximiliano, no hay una regla de cada cuánto cambiar tu teléfono. No, en ninguna parte dice cámbialo cada año. No. Es finalmente una combinación de dos factores. Uno, que ya te cansaste del teléfono. Y dos, que tienes lana para comprarte otro nuevo. Entonces, caramelo cuando tú quieras. No hay una regla. Si te funciona y no te interesa más, pues quédatelo hasta que ya, hasta que se desarme el teléfono. Finalmente, si ya el Moto G2 es 4G. No creo, ¿verdad? Sí, no. Ah, si jala en red 4G, pues bueno, tienes la última velocidad. Y igual es un poquito más lento para algunas aplicaciones, pero no tienes que cambiarlo. Lo que pasa es que los nuevos teléfonos se antojan, por toda la mercadotecnia obviamente, pero no tienes que cambiarlo. Francisco David Colomo. Mi estimado Javier, como siempre, un gusto y placer ver los tags nubes en corto. Comentarios frescos, directos y con humor entre negro y sarcástico son un gran sello y posbienvenidos. ¿Saldrá algún tipo de conector para iPhone 7 donde se pueda cargar el teléfono y a la par escuchar música? Sí, hay un conector que ya lo venden, que es Lighting con 3.5 milímetros y lo conectas, el conector. Y ya, es decir, el conector va aquí en el Lighting y te salen dos puertos, un 3.5 milímetros y otro Lighting para poder cargarlo. Ni modo. Habemos muchos mortales que no contamos con Bluetooth en el auto, pero sí entrada auxiliar y POS. O cargamos o escuchamos música cuando nos eliminan un puerto en el celular. Sí, mi coche sí tiene Bluetooth, pero no puedes oír música. No es moderno, va tan reciente. Entonces, puedes oír manos libres, usarlo para manos libres, pero no oír música por Bluetooth. Ni modo. Hay que ahorrar por un coche nuevo. ¿Qué tal, ingeniero Sabino de la R? Bien, sobre la lavadora Samsung, explotamiento. ¿Qué es eso, náhuatl? Hable bien, ingeniero. Hable bien, ingeniero. Saludos. Si no me hubiera yo de esto, ¿qué sería yo? Ya, seis metros bajo tierra. Sí, hombre. Explotamiento es una buena palabra. Vamos a intentar. Es que, no, es que, la neta, me encantan los comentarios. Gracias, Sabino. Me equivoqué y dije mal explotamiento. Si pones en entredicho mi título de ingeniero, yo también, pero ahí lo tengo colgado y guardado. Entonces, igual lo voy a hacer, letras, ¿verdad? Claro. Gracias. Dios a ti. Te lo haría. Sí. Eric Alberto Pares. Ingeniero Matuk. ¿Y? Ingeniero. Recomendaciones para sacarle provecho a mi Xperia XA Ultra. Eric Alberto, no tengo la menor idea del XA Ultra. Recomendaciones para ese modelo. Pero, en general, las recomendaciones para todos los teléfonos son más o menos las mismas, ¿no? Baja las aplicaciones que quieras, que uses realmente. En el caso del XA Ultra, no sé si tenga algo con la cámara que sea especial. Sé que los Sony tienen por ahí unos modos de consumo de energía que los puedes tú, digamos, activar el Stamina y Stamina Plus y esto, porque realmente el aprovechamiento de todos los teléfonos es más o menos igual, no por modelo en particular, ¿no? Si tu teléfono X tiene dos cámaras, bueno, igual para las fotos, pero realmente, ya que lo compraste, disfrútalo, bájale aplicaciones y úsalo a todo lo que da, no lo tires. Ok. Ya por último. Gerard Zavir Zagenath. Hablando que si uno compra un teléfono liberado, me sucedió el caso que compré un iPhone liberado. Puse el chip de AT&T y deficiente el servicio. Lo llevé a la compañía mencionada y su solución fue decirme, no le podemos dar soporte o mantenimiento al equipo, ya que lo compró en otro lado. Gerard, no sé cuándo fue esto. Yo fui el fin de semana, estuve en un centro de atención de AT&T, y quería el APN, que es el Access Point, porque le puse un SIM de AT&T a un teléfono de estos, y no lo agarró, entonces llegué, me puede dar el APN, así como que, a ver, no quiero nada más que me dé el APN, el actual. Entonces se mete, el 4 de mayo me atendió, a buscar internet, le digo, no, eso lo hago yo, no hay uno oficial, este sí funciona. Lo pone, gracias, bye. Entonces, no hay, que yo sepa, ninguna excusa así oficial para que no te den el servicio. Tú estás pagando por el servicio, sea Telcel, sea AT&T o sea Movistar. Tú pagas por tu SIM, tú llevas un teléfono desbloqueado, liberado, tienen que ayudarte a configurarlo, a darte el servicio para que funcione a todo lo que da. Eso que me dices, estaría bien hace unos 5 o 6 años, hoy ya cambió todo, y el mercado, acuérdate que es de los compradores, es nosotros, somos los que decidimos qué hacer, no los vendedores. He dicho. Muchas felicidades a Manuel Trinidad Basilio, él fue el que se ganó este HTC Desire 10 Lifestyle. Como tú sabes, el sorteo fue, dejar tu comentario, llegaban más de 3,600 comentarios, como 600 los quitamos porque eran más de 140 caracteres, y en Random, entramos a random.org, le pedimos que nos diera 4 números aleatorios, y el primero que salió fue el número de comentario de Manuel Trinidad Basilio, lo contactamos, nos contestó, y en unos días más le llegará este que es su HTC Desire 10, cortesía de HTC y de 1.0.com, y quédate pendiente para más promociones que siempre estamos buscando por ahí, y este sí, no voy a golpearlo porque no es mío. Ya de salida tenemos la encuesta de la semana, ¿Cómo crees que afectará la victoria de Donald Trump a la tecnología en América Latina? Las posibles respuestas, bueno, primero 1,328 votos, digamos buena participación, muchas gracias a todos. Ganó el 66% que votó por habrá aumento de precios por el tipo de cambio. Sí, ojalá y no sea mucho. El 15% dice que afectará mucho, en general. El 10% que nada, todo seguirá igual. Más o menos 4% y habrá retrasos. Hablamos de la llegada de tecnología nueva a América Latina, 4%. Pero bueno, el 66%, no estamos nerviositos por la paridad dólar por tu moneda local. Entonces, bueno, es lo que comentaron en la encuesta de la semana. Ya nos vamos de este TAG número 242, 14 de noviembre de 2016. Recuerda seguirnos en Facebook. Ahí está la información para que nos sigas, nos des like, obviamente. También suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube. Suscríbete, dale like. Si estás viendo el video desde el sitio, pues ahí nomás le pones abajo like y suscribirte al canal de 1.0. También estamos en Twitter. Aquí está la información de Twitter. Y bueno, por supuesto, en el sitio, en WhatsApp, para que nos des de alta en el servicio, que ha funcionado muy bien. La verdad, mucha gente, miles de personas, les mandamos diario mensajes por WhatsApp hasta su pantalla. Y bueno, pues yo soy Javier Matuk. Gracias, mándanos comentarios y aquí estaremos el próximo lunes. ¡Gracias!